Ya, recrea el me comienzo a pajear, yo lo veo esos tres puras sangres, Lapadula, Ormeño y Guerrero corriendo en la videna, y así como así, me comienzo, no sé si decirlo, me comienzo a pajear. Esos tres, ese lomo que tiene Lapadula, que te aguanta unos mastodontes en la serie A, me comienzo, no sé si decirlo, me comienzo a pajear, es fuerte. Me pase, lo invitaba a que se me aterriza con nosotros.